There's no place I'd rather be Bueno, desde que nos quitamos del E3 Twitch y yo habíamos quedado de que él me iba a mandar un Blue Yeti Ok, aquí está Sí me lo mandaron, aquí está el Blue Yeti, chao Blue Yeti, ok, está al revés, pero bueno, ya no importa O sea, lo importante era eso, ¿no? Que me iba a mandar un Blue Yeti y me dijo No, te lo voy a enviar entre estas semanas O sea, después de que llegamos del E3 toda la semana Y bueno, no hubo tanto problema O sea, entiendo que había estado ocupado Y el punto es que Virguísima de mono Porque es un asco el servicio de la paquetería que eligió Primero que nada, eligió una paquetería que yo no conocía Que existía, no sería en mi puta existencia Que existía, paquetería Castores Ok, bueno, entonces ya quedamos claros Que paquetería Castores es una pinche empresa Que nunca había escuchado hablar de ella Entonces lo importante aquí, pues resulta Que tardaron cuatro días Para encontrar mi casa Y jamás la he encontrado Me hablaron el primer día para decirme Que se lo vamos a mandar mañana No, no, así que por favor no nos confirmen su dirección La confirmé Al día siguiente les hablé para ver qué pedo Y mi madre, no vinieron Simplemente se hicieron a los pasos Pero me volvieron a pedir datos de cómo llegar a mi casa Y digo que, neta, ya les dije cómo O sea, doblan Y tales calles Tal cual, mi casa Dos pisos Bueno, el punto es que Tampoco la trajeron Les hablo el siguiente día para preguntarles Qué pedo que pasó Y resulta que me dicen Está atrasado el camión Pero me informan que su paquete Está en segunda entrega Segunda entrega Si es que Ya habían ido A su casa No, no han ido a mi casa Ha estado todo el puto día En mi casa Encerrado Esperando a que llegue El bendito paquete Y no han llegado Así, literal Incluso a mi vecina Le tuve que cruzar Y le pedimos el favor De que si veía Una camioneta O una moto O lo que sea Que sea el de paquete Tenía que por favor Avisar O lo que sea, ¿no? Para que por si alguien En la casa está ocupado O lo que sea O sea, estaba súper pendiente Casi, casi De que no había falla De que no iba a estar Nadie para recibir el paquete Les hablo En eso me dicen Que estaba en la segunda entrega Y hacen Bueno, ajá Y me dicen Bueno, vamos a tratar De entregárselo Para aproximadamente Como a las seis y media Llegarían a las cinco y media ¿Ok? Entonces eran las cinco y media Y todavía nada Y dije Bueno, entonces a ver Qué pedo Dan, sí Dan, dan Puntos que me dijeron Si no llega a las seis y media Entonces mañana temprano O sea, si hoy Va a llegarle En la mañana Les estuve hablando Todo el día Desde que amaneció No les miento Desde las nueve de la mañana Les empezaba a marcar Y ni siquiera ya contestaban Ya ni contestaban El bendito teléfono Así como que Wait, what the fuck O sea, les estoy Habla y habla y habla Y siempre tienen una bandita contestadora Pero esto es Ni la contestadora entraba O sea, ni siquiera El bendito computadora Que usted está llamando A la poquetería Castores Si usted conoce la extensión Marca la hora Si no, prete cero Pues Puntos, ni eso funcionaba Entonces Pues ya les tuve que volver a hablar Al pinche número Y la solución fue Es que No encontraron su carta O sea, neta Tres indicaciones De cómo llegar a mi casa Corrigieron la dirección dos veces Y ni así pudieron llegar a mi casa Neta O sea, neta Castores Es neta Qué asco Pero bueno El punto es que No pueden llevar un puto GPS Dentro de su camioneta O lo que sea Para que ubiquen Y ahí ingresen Los códigos totales Y salgan ahí No, parece que Puta Nada más Partido de que me dijeron Que mi dirección es difícil Es la única calle Con 28 Cristo Bueno, ya dije mi dirección Por accidente Pero bueno No saben en qué colonia El punto es que Nada más Es ese punto ¿No? O sea, estás de acuerdo Entonces Ya que lo recogí Abre el paquete Verlo yeti Y me empecé A cagar de la risa Porque señores Quiero que vean esto Que mandó Wicho De incógnito O sea Wey, no mames Esto está súper opi Una hora de viernes Una hora de viernes O sea, de hecho Vamos a aprovechar Parceles del Lumbotsi De la camisa De Wicho Vamos a ver cómo está Como ni siquiera la saqué Ni nada O sea, solo me cae la risa O que mientras manejaba Lo habíamos viendo A ver, vamos a ver Qué dice acá ¡Ah, mira! Es chula Jugar cam, papá Y por atrás Es Jugar Wicho Ay, Dios mío Mira eso Ay, Dios mío Me lo mandó en talla Correcta Talla grande Está bien Talla grande Porque estoy gordo, chavos Sí, entonces Bueno, el punto es que Ya llegó Y estoy feliz Pero la verdad, chavos Es que si van a elegir Una paquetería O algo así ¿Saben qué? He aprendido Y a partir del día de hoy Voy a hacer que Cuando me envíen un paquete Lo envíen Y yo voy a buscarlo Definitivamente ¿Saben qué? Ya es una mamada Que no puede ser Que con cualquier paquetería Ninguna pueda llegar a mi casa ¡Ninguna! La única vez que ha llegado Una paquetería a mi casa Creo que era Correos de México Que me enviaron Por Correos de México Un paquete Que tardó como dos semanas En llegarme Y yo me quedé así Que ya me robaron Mi paquete Pero no Porque allá no te dan guía Ni nada De mi tía visa Pero el punto es que Sí llegó Esa es la única madre Que si llega a mi pinche casa Sin perderse Ah, y las cartas De las tarjetas Y todas las deudas Que hay de la casa A estas Siempre llegan Pero bueno, chavos Espero que les haya gustado Este video Es una pequeña experiencia En la cual les pido De amablemente De amablemente Que si usan paqueterías Tenga mucho pinche cuidado Porque de verdad Que son el apelitado de madre Están buscando La puta paquetería Y que no llegue a tu pinche casa Pero bueno Para que salga Bye Bye